Hola amigadoras Cápsula, nos encontramos aquí en el baile de la banda El Rico y estamos aquí con Luis Alfonso. ¿Cómo te sientes de estar aquí en Las Vegas? Estoy muy contento porque obviamente para nosotros es muy importante estar con un público tan importante como es la gente de Las Vegas, nuestra gente latina, la gente mexicana, que se encuentra aquí siempre y pues nos brinda toda esa buena vibra positiva. Mira nomás cómo nos dejaron. ¿Cómo nos dejaste a todas las muchachas? Esperamos que muchas gracias y les dejemos mucha, mucha suerte. Antes que nada, un saludo para toda la gente, para todos los televidentes. Mi nombre es Charly Pérez, vocalista de la banda El Rico y sinceramente me siento muy contento y muy emocionado ver a tanto mexicano, a tanto latino convocado hoy esta noche aquí para venir a la banda El Rico de Luis Alfonso. Un placer de haberles dedicado a toda nuestra música, habernos puesto a bailar, habernos puesto a cantar y sobre todo pues arrancarles una sonrisa de su boquita. Charla, una bailadita. Una bailadita como la que nos traemos esta rata, ¿verdad? Gracias, que te bendiga. Saludos. Muchas gracias.